Esto es importante para la gente, es importante que haya estos espacios, subimos y bajamos esta cuestión parecía magia, todos nos emocionamos, la gente de expresarte, nosotros, todos emocionados subiendo y bajando el ascensor este porque parece de otro país y ahora está aquí en el Ecuador y bueno pues, muchísimas gracias de verdad, déjanos estar acá. Ajá, tranquito Ecuador, desde Teatro Capitol, eso es eso mi amor, para expresarte con todo el corazón, a ver como dice, todo musical, todo musical, salí de mi casa, siempre tranquilo con un cigarrillo en el bolsillo, que fue mi brother, nos vamos a zonas y no tiene las ganas, no importa la lana, igual no hay, ajá, así que está, qué pasa brother, vamos pa' dentro, todos de mi ñaño, que siempre hay, oye, el entretenimiento, ajá, la vida en general, se siente musical, 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 la vida general, se siente musical, la vida en general, se siente musical, la vida en general, se siente todo musical, 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 dije mi objetivo, era chica que bailaba, que se tocaba en la cara, cada vez en la mirada, que chica tan linda, que piernas tan largas, mi pana me dijo, vaya camarada, y aquí en Sudamérica, tú siente ta histeria, chica todo suyo, la vida en general, se siente musical, la vida en general, se siente musical, la vida en general, se siente musical, la vida en general, Todo es musical 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 Si amigos, si vamos conmigo Si vamos por la calle, si tomamos el vino To the E, to the S, to the G, to the O, to the S P.S.O. Esto, es eso, es el proceso que nace del sexo Se siente en el hueso Everett baby, como se dice Esto es eso Esto es eso nace de la idea de Hacer música para siempre Me encanta hacer música desde que soy muy joven Y había tenido un par de bandas ya Y me había dado cuenta que siempre pasaba Que se salía un integrante y ya tenía que cambiar el nombre de la banda Y era un lío Con esto es eso De cierta manera es un proyecto que busca hacer la música Que se crea en esto es eso Y se van sencillamente incluyendo en la banda Los mejores músicos que podemos encontrar La música en general Se siente musical La vida en general La música en general La música en general La música en general Se siente musical La música en general La música en general La música en general Oye, oye expresarte El tema de la música en general El tema musical que tocamos hoy día Fue un tema especial Llegó a ser número uno en MTV Durante varias semanas Fue por ese tema Que fuimos nominados Para artista de promesa latinoamericano Música Eso es musical La vida en general Se siente musical Todo musical Todo musical Todo musical Todo musical Todo es música, 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 todo es música. Sabes que es una respuesta que no te puedo dar, porque no se puede decir qué tipo de música es esto, es una fusión, es una fusión, es una música divertida, honesta, libre a morir, y de eso se trata esta música, de hacer cosas que no se han pensado antes. Todas las músicas, todo es música, todo es música, todo es música, todo es música. Ajá, ajá. Ajá. Sí.